Yo vivo allí, vivo en Saban, soy de Canario y en el nacimiento, vivo en San Luis de la Vida, pero estamos en un lugar de formación a la cultura de Simo B, y hemos visto que hoy estamos, pues que con la temperatura, la temperatura de la temperatura, pues, con el punto de vista de la temperatura, con el impacto, sabemos que la temperatura de la temperatura es un lugar más de 16 grados, lo cual, este jamón, con una gréfica gradura de 17 grados, porque, nuevamente, al estar más compacto, nos va a dejarlo aquí por la última jornada noche, y es el mejor trabajo. O sea, que es importante, para el 15 de este tipo de año, el portador lleva su jamón, ¿eh?, sabiendo la temperatura que tenemos. Y eso, por aquí, por favor, y ahora, tenemos que tener un caño en el lado breve, que es el marco, que es el marco, que es el marco, que es el marco. Tres años y medio de curación. Un año menos que el que nos ha presentado Antonio, ¿eh? Todo la diferencia de... Ponerlo, dejarlo un poco caliente...